La revista Variety presentó una lista con los 10 directores para ver en 2019, entre los que destacan dos cineastas mexicanos, Alejandra Márquez Abella y Alonso Ruiz Palacios, además de otros nuevos realizadores como Bradley Cooper o Kent Jones. Ambos cineastas, junto con el resto de los mencionados en la lista, serán reconocidos el 4 de enero en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, además sus perfiles formarán parte de la primera edición impresa que la revista lance el próximo año. La cineasta fue nombrada por su trabajo en Las Niñas Bien, cinta basada en las Crónicas de Guadalupe Loaesa, y que fue estrenada en el pasado Festival Internacional de Cine de Toronto. Por su parte, Alonso Ruiz Palacios fue destacado por su labor en la realización de Museo, película inspirada en la historia real del robo de 140 piezas prehispánicas que ocurrió en el Museo de Antropología en 1985, y que ganó el mejor guión en la Berlinale. Celebridades inicia en grabaciones de la serie Doña Flor, y sus dos maridos Variety destacó que en la lista de los 10 directores para ver en 2019, 7 de ellas son realizadoras femeninas. Además de la mexicana Alejandra Márquez Abella, figuran otras cineastas como Berti Berti, quienes llamaron la atención por su película Troops Zero, Pipa Bianco lo hizo por ser, Tallariz Fapóe destacó por Cela and the Spades, Lulu Wang gracias a su trabajo en The Feral y Olivia Wilde por Vox Mart. La publicación enfatizó en que esta lista destaca figuras emergentes en el rubro, la cual está curada por editores, críticos y reporteros de Variety. Entre otros directores elegidos previamente con este honor están incluidos Alfonso Cuarón y los aspirantes al Oscar 2018, Wes Anderson, Peter Edges, Nadine Lavacky, Steve McQueen y Paweł Pavlikowski. La lista completa Ali Abbas y por Border Berti Berti por Troops Zero, Pipa Bianco por Sari Alejandra Márquez Abella por La Niña Dien, Bradley Cooper por Astaris, Borken Jones por Dianeta Yari Zapóe por Cela and the Spades, Alonso Ruiz Palacios por Museo Lulu Wang, Borde Fareo y Olivia Wilde por Vox Mart. Celebridades increíble. Pixar revela primer póster oficial de Toy Story. ¡Suscríbete al canal!